... ... ... ... ... ... ... ... en los partidos amistosos se ve que le convenció a Cristian Aldirico y por eso la oportunidad que está en el primer equipo, igual que Nico Vivas que uno pensaba que iba a estar en lo que es el banco de suplentes volvió a ser y ya se puso en marcha el partido aquí en el estadio Ciudad de La Ferrera y la pelota que va hacia Morel Morel que la toca hacia un costado para Ortiz mezcla con el aliento y el deportivo La Ferrera para ahora intenta, intenta atacar lo que está haciendo viene es defenderse y en el medio campo la salida rápida falta ese plus, José, arriba, ¿no? la pelota que viene para el número 8 del deportivo La Ferrera estoy hablando de Zarco Zarco que la tiró al área para Rodrigo Seder el balón que le dejaron al número 7 el remate de Vivas y la pelota que se perdió al lado del palo se perdió luego el deportivo La Ferrera esta fue clara, ¿eh? tiene que estar al lado lo bien que se adaptaban entre los dos en este juego y hoy Rosetti le falta eso 31 tenemos el primer tiempo la pelota que la tiene el jugador del deportivo La Ferrera es Monge Monge que la toca para Silliman Silliman que la toca para Flores Flores que mete el pelotazo para la corrida de Rodrigo Seder sin embargo la rechazó un hombre de general La Madred la pelea ahora Zarco la gana el hombre de La Ferrera ahí se viene el remate el remate de Rodrigo Seder salió la contra salió el arquero lo salió a Torá rápido el corre para el equipo de general La Madred Guala y el corre para el equipo de Jorge Fransori ya lo hizo Guala la pelota que viene para Tuchner Guala que vuelve a tirar el centro el rechazo del hombre de La Ferrera queda corto el remate del número 4 de general La Madred Suárez la pelota que le lleva Morel Morel que rechaza y el balón que viene para Rossetti Rossetti la pelota a ver que hace Rossetti quiere enganchar Rossetti Rossetti que la toca para Vivas Vivas que se encara tira el centro el remate y cuando la gol la sacó en la línea cuando la gol Ponce la sacó en la línea era gol de Rodrigo Sori Ponce en la línea en la línea para evitar el primero del Deportivo La Ferrera una buena jugada de Rossetti Vivas la pelota que viene para Flores no se va al peligro insiste el Deportivo La Ferrera el balón que viene para Soler se va al corre y corre para el Deportivo La Ferrera y tira de esquina ahí lateral a ver es córner es tiro de esquina para el Deportivo La Ferrera es tiro de esquina para el Deportivo La Ferrera se fue al córner finalmente es el cuarto córner para el Deportivo La Ferrera el sector derecho ahí nuevamente lo hace Fulga Rossetti ahora sí ahí va Rossetti para el córner del Deportivo La Ferrera el tiro de esquina lo hace Rossetti Rossetti el tiro de esquina el cabezazo el jugador Salco la tapada del córner y después un hombre de General La Madrid que la va a enviar al córner bien vamos a ver el equipo de General La Madrid para este segundo tiempo representatives bage de General La Madrid arranca el segundo tiempo volvió Olivia y ya se juega aquí en el estadio que la toca ahora para Zarco Zarco que tira al centro el balón que viene para el número 2 Ortiz que está en posición de ataque Ortiz que la toca para Vallejo Vallejo que tira al centro y arriba para ganar de cabeza pero no llegó bien parado el hombre del deportivo La Ferrere cuando él bajaba de saltar la pelota le pasaba y le rozó la cabeza y se perdió por el final del campo de juego así nos buscás así te suscribís así nos encontrás para ver los partidos del deportivo La Ferrere está empatando 0 a 0 ante General de Madrid somos el equipo de fútbol verde el lateral para el deportivo La Ferrere lateral que lo va a hacer Vallejos hace el lateral el deporte del deportivo La Ferrere la pelota que viene para Rodrigo Ser ahí la ganó Rossetti vio al centro y escorre la mano de escorre para quedarse con el balón para no dar rebote Crinite para ver los partidos del deportivo La Ferrere ahí está Isaac Juárez Isaac Juárez que la toca para Zarco Zarco que se equivocó en el pase ahí rebó General de Madrid la pelota que viene para Antunes Antunes y la pelota el centro cabezazo de Vivera y la pelota que rebotó el nombre del deportivo La Ferrere se salió la fe al jugador Zarco sin embargo la rechaza el nombre del general de Madrid y la pelota que está todo indaleado hay tiro libre para el deportivo La Ferrere el tiro libre para La Fe la pelota que viene para Vallejos Vallejos que la toca para Rossetti Rossetti la pelota ahí la tiene el nombre del deportivo La Ferrere ahí la agarra un jugador Sidiman Sidiman que tiene la pelota La Ferrere que busca Sidiman que la toca para Monge Monge le pegó al arco y el rebote controlado en dos tiempos Federico escorre la dejó para Ortiz Ortiz y la pelota ahora la deja para el jugador Suárez Suárez que la toca para Flores Flores y la pelota a ver qué hará Flores Flores que la deja ahora para el número 15 estoy hablando de Robledo Robledo y la pelota que hará Robledo Robledo que mete un paso entre la línea para Flores y no llegó a Flores se le terminó la cancha creo que se va a jugar en el partido ahora enseguida la tiene Robledo tira al centro Robledo la pelota que viene para Vallejos Vallejos que se quiere meter en el área tiró al centro Vallejos rebotó en un hombre de la Madrid se fue al córner presentamos la edición nos presenta Grupo Márquez cuatro minutos más se van a jugar José presentó Grupo Márquez las mejores ofertas en tecnología de la Universidad de México sí, artículos para el hogar en Avenida Rojo 32-39 en López May 31-31 en Ludo 682 en Catán si no entiendes 462 Grupo Márquez hay el cabezazo del hombre del Afe el cabezazo solito y solo del hombre del Deportivo Laferrere ¿quién fue el hombre del cabezazo? Robledo Robledo y la pelota quiere intentar un pase Robledo le tocaba el hombre de la Madrid la gana Monge Monge y la pelota la deja para Rossetti Rossetti que engancha y la juega ahora para el jugador Monge tira al centro ahí le quedó el hombre del Afe ahí le quedó el gola el hombre del Deportivo Laferrera Martínez rechazó el hombre del General de Madrid ¿cómo se salvó General de Madrid? ¿cómo se salvó General de Madrid? la pelota le cayó un hombre del Afe que estaba caído y que no se podía levantar y después le cayó a Martínez el remate de Martínez lo amortiguó el hombre del General de Madrid creo que fue Ponce y se salvó el equipo de Villa de Voto y con esa jugada se murió el partido el árbitro Javier Belbarba asesorado a su silbato e indica el final del partido Lafe estuvo cerca de ganarlo muy cerquita de ganarlo con un remate de Martínez una pelota que le quedó a un hombre del Deportivo Laferrera que se le había caído que no llegaba a levantarse para rematar y después el remate de Javier Martínez y se salvó el equipo de la Madrid